a ver a ver a ver antes de seguir les cuento que este vídeo lo intenté grabar dos días porque el primer día llovió y pues cuando llueve en estas bicicletas uf loco si me da miedo en un día soleado en un día que llueve es peor y el primer día no teníamos tantas bicicletas tall bike altas de dos y tres pisos así que los dejo con un poquito del primer día y ya venimos con lo mejor del vídeo papá será que será es que no puedo arrancar voy a ver si me sale pero no va a intentar tanto porque va a pesar de dejarla caer si yo me y dije que sin nalgas me tembló la rodillita si se frena y así anda todos los días todos los días como vieron en la última toma pues empezó a lloviznar y luego empezó a llover más fuerte así que no pudimos grabar nada pero eso fue bueno porque al siguiente día armamos un grupo más grande de gente en bicicleta en bicicletas tall bike otros que truqueaban en fin salió algo mucho mejor y con más gente y también pudimos salir con una bicicleta mucho más alta que es de el bueno el bueno es un loquito acá de bogotá que hizo cada una de las bicicletas que aparece en este vídeo todas las bicicletas que aparecen las fabricó él y pues tiene una gigante loco gigante mejor mejor veanla ustedes mismos en el vídeo me asomo por el otro estilo de la llave y a mí en una corazonada me hizo el de arriba me dice pues manejí yo con ganas de manejar pues yo la manejé y 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 Chimba, ¿no? Vamos a Titania, ahí en la Primera de Mayo, que se ve la barra con los rejas. Se ve los farrucos que se dan más, ¿no? ¿Ustedes se imaginan los videos tan chimbas que saldrían si no existiera el copyright? Pero tristemente, no vas. No, yo soy manager. ¿Cómo es Chris? ¿Hola a todos? ¿Son qué? ¿Son youtubers? Sí, es que es youtuber y yo soy manager. ¿Cómo lo ves? Chimba es manager, güey. Chimba es mi manager. ¿Sí o no, Uri? Sí, sí, sí. Eso me llama la fiebre de la monetización. No, no, a mí me gusta desmontar bicicleta, no me gusta el dinero. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¿Qué le gusta Chris? Cochino dinero, ¿sí o no? Sí, cochino papeles de valor. Algo sin由uda. Hay ketchup. Oh, suavecito. ¡Gracias por ver el video! y bueno antes de seguir con el vídeo vamos a hablar un poquito sobre este tipo de bicicletas porque yo sé que muchos de ustedes deben estar diciendo ay que bicicletas tan raras tan feas otros tan bonitas bueno lo que sea creo que lo primero que se le viene a la mente cuando uno ve una de estas es cómo se sube y cómo se baja en algunas tomas ya vieron cómo se sube uno y cómo se baja y digamos que entre las dos ambas son fáciles es que pensándolo no ninguna de los dos es más difícil no es más difícil subirse que bajarse ni al contrario lo que pasa pues es que es de práctica al principio cuesta subirse un poquito es un poquito difícil y también la bajada es un poquito complicada realmente yo creo que es un poquito más difícil subirse aunque con práctica es muy fácil si me preguntaran yo diría que es un poquito más difícil subirse porque bajarse sólo es bajarse como en una bicicleta normal pero con un saltico usted pega un saltico y pues cae un poquito más fuerte pero pues es lo mismo sólo quita el pie de un pedal pega un saltico y listo ya está en el suelo pero algo diferente algo lo que a mí se me hace un poquito ya difícil un poquito ya complicado es cuando hay trancón porque cuando hay trancón pues ustedes saben que uno no puede andar no puede andar cómodo acá en bogotá hay muchísimas motos no sé de qué ciudad sean ustedes pero acá en bogotá hay muchas 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 motos así que no dejan pasar las bicicletas por el medio de los carros es bastante complicado y pues ahí es donde yo digo a veces es difícil manejar este tipo de bicicletas pero con práctica pues normal como todo al principio pues como que uno dice no que miedo pero después ya se acostumbra algo que yo hago mucho es cogerme de los buses si hay trancón pues ponga la mano en el bus y espero hasta que avance el trancón pero en estas bicicletas es mucho más fácil andar entre los carros porque porque al ser tan alta el manurio nunca va a tocar un espejo y las vialas pues están muy pegadas al marco así que tampoco por un huequito usted pasa y si alguno de ustedes piensa y será que me compro una es que se ve difícil es que yo no sé qué pues yo le diría que sí es una bicicleta muy muy severa que no tiene casi nadie realmente es difícil es difícil de conseguir yo ni de ver porque no yo sé que muchos de ustedes no habían no habían visto bicicletas como esta ni siquiera yo había visto una tan alta como la que acaban de ver así que si ustedes quieren conseguir una pues el bueno como les dije es quien las fabrica las bicicletas que aparecieron en este vídeo todas las fabricó él y como tres o cuatro eran de él él las prestó para el vídeo así que si les interesa alguna pues por acá les dejaré su instagram escribanle ahí que quieren una de esas bicicletas grandotas que necesitan una de estas que quieren una de esas y pues ahí él les responderá no por lo pronto pues sigamos con el vídeo y si no nos vemos más en este vídeo pues recuerden suscribirse no denle like gracias a johan y a uri por hacerte cámara se suscriben no se suscriben se suscriben no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video